Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado practicaron diversas detenciones a lo largo de la noche de ayer entre los aficionados tanto del Liverpool como del Tottenham en la celebración de la final de la Champions. Uno de ellos, del equipo que venció en la final, fue arrestado por masturbarse en público y abusar horas más tarde de una turista italiana. Los agentes le detuvieron cuando tocó a la turista por debajo de la falda. Luego la agredió, después golpeó a varios policías y finalmente fue detenido. Según fuentes de la Policía Municipal de Madrid, el hombre en cuestión tiene 30 años. Se trata del mismo individuo al que decenas de personas grabaron subido a una valla en la Puerta del Sol, rodeado de una muchedumbre, masturbándose ante el gentío. Las imágenes han acabado difundiéndose por las redes sociales. Los agentes fueron a por él cuando la turista les explicó cómo este aficionado inglés le había metido mano. Cuando ella se lo recriminó, el ya detenido le golpeó en la cara con violencia, tirándola al suelo. Tuvo que ser atendida por el Samur. El primer orgasmo del cine, la increíble forma en la que se rodó y lo que le hicieron a la actriz y, Z, G. D. Lamar revolucionó el cine en la película, Éxtasis en 1933. Luego se convertiría también en una prestigiosa inventora. Hundo, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, detención en un bar. Los agentes fueron tras él y le localizaron en un bar, totalmente borracho. El estado de embriaguez del seguidor de Liverpool era tan inequívoco como la violencia con la que reaccionó a los agentes. Comenzó a golpearles, con enorme agresividad. Tres de ellos tuvieron que ser atendidos, y fueron necesarios unos cuantos efectivos para reducirle y arrestarle. A este hombre ya se le imputa un delito contra la libertad sexual, atentado contra agente de la autoridad y lesiones. Es la quinta detención de las últimas horas. Además de este individuo, tres hinchas británicos fueron arrestados por agredirse entre ellos. En la calle Jorge Juan, otro acabó esposado por encararse y enfrentarse a varios agentes. El día de la final un seguidor trató de entrar con drogas al Wanda Metropolitano. Escenario de la final, también han sido arrestadas entre ayer y hoy a tres personas por vender entradas falsas, y otra ha sido denunciada por hacer volar un dron en la Plaza Mayor. ¡Suscríbete al canal!